Me sube la polla si hubo 18 muertes Es que no entiendes las mecánicas de Battlefield Yo te dije eso con Omega, tío Ah, es verdad, era Omega, creía que era Battlefield Yo te dije eso con Omega Que no entendía las mecánicas con Omega La partida esa que me la cogí con tregua, ¿verdad? No, pero... Que troleamos soja a la partida No, creo que no estuve yo esa, eh Mira, Gallo no ha vuelto a aparecer de esa partida, solo digo eso Ah, es verdad, es verdad Fue otro día más Gallo Eh, lupus, bro Venga, ahora te bajo Voy a morir, estoy inteando ¿O no? Rete de oro, tío Es verdad ¿Cuánto da? 30, sí Es 50, ¿no? 50, ¿no? Ya, pues ya... Ya llevan más oro que los demás Un Minion Un Minion Carrete ya, tío Ya estás fedeado Voy a reventar esta partida con Teagan O sea, voy a acabar... Tiriadísimo ¡Pero no me robes la gallina! Ay, 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 que me dan Eso no se puede nada, eh Dándole oro extra a ellos, por acá ya no se puede Ya, tío, no sé Está subiendo Isan, eh Puseo voy a ayudarte, eh De que... Tío Ayúdate, está ahí... Está ahí hasta mi madre, con las chanclas, ¿sabes? ¿Tiene gancho, tiene gancho? No, no, no tiene 55 de oro, bienvenido sea Te voy a coger guascos Ah, chaval, estas caderitas Estas caderitas bien entrenadas de bailar En la bachetita Que no te vayas Que no te vayas De la bachetita ¿Qué hago? Me voy, me voy Yo no quiero saber nada de eso Joder, me ha limpiado el medio, bro Me tenía que haber quedado allí Eso ha sido Ilumia, tío, la que ha dicho Pero, ¿por qué no tiras...? ¿Por qué no tiras algo? ¿Por qué no tiras algo, Zil? ¿Zil se ha muerto sin tirar la ultimate? Ahora vamos a medio Ha gankeado sin ultimate Ah, qué bien Eres más listo que una puta mierda Qué desgraci, que va a ser humano, tío Merecemos extinguirlo Ojalá el coronavirus nos mata a todos, tío De verdad Me ha quedado un toque Se ha flasheado y todo Del pánico ¡ чудazo! Bua, qué buena ultimate Agua es mi asaba Madre mía, la triple de Wasabo ¡Eres Jesucristo, saluda, Jesucristo! ¡Vamos a ayudarte, gazao! ¡Vamos a ayudarte! ¡Salvarme, coño! ¡Lo merezco! ¡Ooooh! ¡Lo he chudeo, lo he chudeo! ¡Corre! ¡No, un Acro! ¡Nacro! ¡Aaah! ¡No, pero es que me pego, carajo! ¿Por qué mi Super está huyendo? ¡Por qué mi Super está huyendo, tío! ¿Por qué mi Super está huyendo, tío? ¿Por qué mi Super está huyendo, tío? ¿Por qué me están desgraciados? ¿Por qué, por qué, por qué, tío? ¿Por qué? Yo te quería, tío. Yo te quería, tío. Lo sé, tío, pero hay a veces que hay que vender a los amigos, tío. Tío, de verdad. Hay a veces que... Así uno no se clasifica a buenas valor serias, tío. Así que aprende a vender. Eso me lo enseñó Sangro. Joder, macho, tío. ¿Por qué no te pusiste un poquito ahí, yo qué sé, tío? A marearle, a bailarle un poquito la conga, hacerle ahí un poquito de wishy-wishy, tío. A bailarle el agua un poquito. Claro, tío. Decirle qué huevos estás hoy, papito. Vete con moriego, popi. ¡Noooooooh! El puto Paco ha sido, ¿no? El puto Paco, tío. Yo me muero hoy, tío. No, nos vas matando, eh. Te lo digo, tío. Tío. Yo no sé qué hacer, tío. Está un toque. ¿Por qué muevas? O sea, ¿por qué muevas, tío? Gracias a Clash Royale. En Clash Royale no pasa nada de esto, tío. ¡Grac con guadaña! ¡Grac con guadaña, tío! ¡Grac con guadaña! ¡Grac con guadaña, tío! ¡Grac con guadaña! ¡Que te ha mostrado puta madre! ¡Mira, mira mi ulti! ¡Mira mi ulti! ¡Grac, muere! ¡Oh! ¡Sacqué un toque, en serio! No me lo puedo creer. ¡¿Qué es tú?! ¡Puto perro! Y también a Paco, tío. ¿Dónde va esa? ¡Hostias, hostias! Me matan, me matan, me matan. No, no, te ayudo yo, te ayudo yo. Madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, qué tensión de partida, tío. Lo sigo diciendo, lo sigo diciendo que voy a reventar esa patia contra Ana. Claro que sí, hombre. No es como empieza. Puto, verás como se quedó, tío. Nada, me pongo delante, por si vas. Pero no te muevas, eres uno contra uno, pedazo de simio. ¿Dónde iba? ¿Dónde va esta gente? ¡Pita, vas a matar a mi carry! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy encerrado, estoy encerrado! ¡Yo también! ¡Buah! ¡Corre, Nava! ¡Corre! 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 Si es que va que hablamos, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Esa de charla es como la de WhatsApp, ¿eh? ¡Pues si no la habéis visto! ¡Si no la he jugado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora ya se me flamea hasta sin jugar algo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es increíble, ya! ¡Esto es increíble, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está sin jugarlo! ¡Ya se da por hecho que no es una mierda! ¡A mí esa, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué cantas, tío? ¿Por qué canta Ilumia, tío? ¡No cantes tanto! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si es que... Te lo pongo en bandeja ¡Eh, detrás, 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 querido papá! ¡Buena! ¡Grande de Ilum, joder! ¡Te voy a comer la polla esta que tienes del lagarto! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¿Pero por qué tienes guadaña todavía, tío? ¿Por qué tienes guadaña todavía? ¡Vamos, GodXino! ¡Oiga! Tira la ultima algo, bro ¡Oiga! ¡La que está liado, bro! Vale, con las guadañas, tío Tengo menos que el que se va a la ducha, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Tío, necesito... No necesito carmear la boquita, ¿eh? ¡Hostia! El USB 3.500 de oro, tío ¿Qué le pasa a ese trago, tío? ¿Qué pasa, Sil, tío? Como hubiera dado por tu culpa me voy a cañar un... ¡Buena, basado! ¡Uy! ¡Guadaña otra vez! ¿Otra guadaña, eh? Sí, se ha puesto transparente el HR, tío A un toque Ah, vale, no Isa no la había gastado Este va a pedir, ¿eh? Está afrontando por ahí, cuidao Joder, Phil, tío Volve a jugar necro, bro Porque no me jodas Eh, déjame el azul, ¿no? ¿Hay azul, no hay azul, no? No hay Pues me llevo esto ¿Cómo que no hay? Te lo has llevado, ¿no? No, no, no Nada El que llevo el que es 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 El azul, tío, si ya no tenemos después este día ni dignidad, tío Este azul se lo quité a un cadáver, ¿no? Estaba en el suelo Jaja Los expectantes quedamos ganando Bueno, ganando Si, si, los acabamos con dos cateor Jaja, para mi eso no hay ganar, eh Vale, por eso no sé qué significan Pero eso debe ganar Para mi literalmente se sigue ganando A ver No os pongan nerviosos ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Nada, estoy bueno Venga ya Que puta casa Vale, ahora Ahora mejor Oye, esto tiene más pinta de que vamos ganando Ahora sí Después de esta pelea, ¿sabes? Es otra sensación Es... Pues eso Esa sensación de victoria Que sí, en serio Que las guadañas deberían de quitarla del juego Llevaban las 5 guadañas, ¿eh? Sí, sí, hasta los cracks Yo he flipado con las guadañas de cracks, tío ¿Qué pasa por aquí? Le tiro un tío Es puta casa La normal Para que vuelvas Venga, otro Siga pasando ¡No! Dios mío Eh, Florentino por detrás, ¿eh? Buah Vamos a dar para Florentino ¡Ahem! Toma, cabrón Ahora es como el stun Que a la moto ahí Que asco de canto tiene esta, tío ¿Qué canta por la skin o por qué? Sí, pues la skin, tío No sé en qué puto idioma canta, tío Rojo ¡Ja, ja! ¡Sabía yo qué! ¡Sabía yo qué! Lo sabía, tío Mira que he tirado la ulti Digo, seguro que tengo aquí en el arbusto Alguien esperándome Pues efectivamente Cuidado con Paco, ¿eh? No puede llegar justamente ese Y se salva el crack, tío Yo me quiero pegar un tiro en la polla, tío Yo me quiero pegar un tiro en la polla, tío ¿Has visto eso, tío? Lo mato, lo mato, lo mato Toma Ha muerto, ha muerto por aquí Madre mía, Zil Madre mía, Zil Madre mía Madre mía, Zil es Dios Empezaba con Flameo, ¿no? Y luego Lo que empieza con Flameo puede acabar siempre en... En Lametón El Flameo en Lametón Hay un apreto Bien, estoy solo No podemos perder esa partida también, ¿eh? Ya, tío Podemos llamar a Cagra Sí, eso es lo que quería decir No tengo ulti No tengo ulti Salido para dragones Por arriba Pero ulti Ya tomas por culo Detecades ¿Por qué es tan duro? ¿Qué te veo esto? ¿Por qué es tan duro? Se te va a decir el gol, tío No sé, tío Con la build que llevo, tío Cuidado con esta poli-nacro No tengo ulti Madre mía, lo que le hemos tenido que tirar al Florentino en ese para que se muriera Es que él no entiendo nada, tío 27 Pero es para el lado, nada Ahí está Tengo al Paco ese, tío Vale Cuidado eh Cuidado Cuidado Él Cuidado 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 Eso ha muerto ¿el milagro? Le debes hacer masacra Le debes hacer masacra, la sí Me quedo yo, pero quiero traer la mía, por si entrando a crossbow es tú, miradlo, que no te mate Como me gustaría que no pensara en mí como piensa en ti, tío Es el puto bicho ese, tío, que si, ¿no? Madre de dios Se revive, eh, cuidao Buena Bueno, y Erzel ahí, las vacaciones que se ha pegado bien, ¿no? No pasa nada, no pasa nada Casi Ah, está en el otro seto No se espera Pero voy a decir, eh, el cabrón, tío, o sea, no sé, es que no espalmé nunca, tío Miradlo Si abre la base No se espera Voy a hacernos más Everdrake ahora. Puta cárcel. Full daño, full daño a Saku. Nada, nada, estaba el Draco tío, tenía que intentar abrir esa torre como fuera. Mirad como lo ha dejado. Ahora con una pasiva se lo carga. Está tocadísima ahí. No, nada, esto no se puede. Cuidado eh, no puedo, no puedo. Ya ten cuidado que quiere guiarte, tengo un tío. Voy a matar al puto. Vale, vale. Me ha quedado por detrás, ¿eh? 15 segundos para mi ultimate. Me ha quedado. Me ha quedado en un chiso. Lo he pillado a Graca. Buenísima. Vaya combo. Buenísima. Vamos. Vamos. Esperando al momento perfecto tío. Vaya ulti tú. Madre. GG. Vamos. Lo que hay que hacer para ganar, eh. Uy, shit. Positivo. Ayer solo ganamos una. Hoy hemos ganado dos. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Pero y el irse con la victoria tío, esa sensación no está parada. Muy bien. Te vas con buen sabor de boca, eh. Como que bueno. Se me ha quemado la casa, pero he salvo las fotos viejas, ¿sabes? Hombre. Ha muerto mi mujer y mi perro, pero mira la foto la foto. Jajajaja. Como que sí. Ay, dios. Pues no chavales ya vas a dejarlo por aquí. Venga tío. rail 15 de Jota. Muera, claro al... Madre mía, bueno, estuvo guay la partida Nos llevamos el MVP, finalmente Hemos pegado, creía que había pegado más, también os lo digo Pero me quedo con el Duelo SPVP que hemos echado Ahí contra Anacros de los arbustos, que al final Estaba huyendo de una ilumia No sabía dónde meterse la ratichuela Pues nada chicos Lo vamos a sacar por aquí, nos vemos en el directito de esta noche ¿Vale? Tengo un vídeo ahora Preparado para luego Que algunos no habréis visto y que está bastante Chulo, así que nada, muchísimas gracias A todos por haberos pasado, como siempre Nos vemos esta noche, un fuertísimo abrazo Mil gracias y hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!